Oye Francisco, Villa Trópica Colombia, mejor en esa Vamos todos a bailar, que la clase es del pantalón La neguita y el negrito que en la orilla están bailando Un día muy caliente, yo la seguiré bailando Y sus penas van llorando, en la soledad reinando Todo el mundo va gritando, que bueno que está el pantalón Que bueno que está el pantalón, todo el mundo va gritando Vamos todos a bailar, que la clase es del pantalón La neguita y el negrito que en la orilla están bailando ¡Jorge David Leza! ¡Y yo David! ¡Esto me va yo! ¡Suscríbete! 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 Música Vamos, vamos a bailar, que en la plaza esté al pantalgo La negrita y el negrito que en la orilla están bailando La suya bien caliente, yo la seguiré bailando Y sus venas van llorando, en la soledad reinando Todo el mundo va gritando, que bueno que esté al pantalgo Que bueno que esté al pantalgo, todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar, que en la plaza esté al pantalgo La negrita y el negrito que en la orilla están bailando Música 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 Música